Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocaré ese idilio y aquellas dulces horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras En la penumbra vaga de la pequeña alcoba Cuando en aquellas tardes te acariciaba toda Te buscarán mis ojos, te buscará mi boca Y sentir en el aire un tibio olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocaré ese idilio y aquellas dulces horas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras En la penumbra vaga de la pequeña alcoba Cuando en aquellas tardes te acariciaba toda Te buscarán mis ojos, te buscarán mi boca Y sentir en el aire un tibio olor a rosas Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras No, 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 no Gracias por ver el video.